Vamos a dinámica, Mario. Arranca, hay cuatro preguntas. Vamos a ir escogiendo entre España e Inglaterra. La respuesta. ¿Quién jugó mejor su semifinal? ¿España o Inglaterra? Porque tú dices que el primer tiempo de Francia fue muy bueno. Entonces, ahí se podría equilibrar la cosa. Porque hoy Inglaterra es también muy bueno. Sí, yo creo que muy parejo. Hoy el primer tiempo que dicen de Inglaterra no lo vi tanto. Pero a mí al final España es el que veo mejor. Jugó mejor España, su partido previo. Es decir, ayer España jugó mejor que lo que jugó Inglaterra hoy. Ricky, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Lo dio vuelta, jugó mejor. Sin lugar a duda. Acá para mí no hay duda ninguna. España mucho mejor. Porque además yo complementaría, hay dos cosas en España. Primero la capacidad de darle vuelta al resultado, ir a buscar el partido. Y luego llega en ventaja el segundo tiempo que hace España manejando el partido, manejando los tiempos. Me parece que es muy serio. Es de un equipo muy bien trabajado. ¿Quién ha jugado mejor la Euro? Sí. España o Inglaterra. No, España. Sin lugar a dudas. A ver, jugar mejor, ¿qué significa? Esa es una pregunta que nunca va a tener fin. Al final del día los dos están en la final y es muy difícil decir, uy, este juega mejor vistosa a la vista. Sí, España tiene un juego que a la gente, en general, les gusta más. Ese tiqui-tac, el toque permanente, la presión arriba, de no dejar respirar al rival, crear muchas situaciones de gol. Lo hizo con Morata. Vos imaginate, jugó mejor que Inglaterra desde ese punto de vista cuando tiene a Harry Kane de 9. El otro tiene a Morata. Es increíble. Pero al mismo tiempo, ¿quién le quita lo bailado a Inglaterra? Que ahí está, en la final, con posibilidad de ganarla. Pero un juego así, vistoso. Miren, ya que no está Mourinho, ya que no hay un equipo de Mourinho, te voy a decir España. España. Porque además, si lleváramos al jugar bien, Mario, dominar a tu rival a lo largo del partido, España ha sido mucho más dominante sobre la mayoría de sus rivales que lo que ha podido ser Inglaterra, ¿no? Eso podría ser una manera, tal vez, de definirlo más fácil. Sí, tal vez. Ayer, por ejemplo, por muchos lapsos fue dominado por Francia. Así no te veo convencido nunca con España, Mario. ¿Algo pasa? ¿Algo pasa que a ti España nunca te convence? No, es que tú y mis compañeros se emocionan demasiado con España y no es así el mundo. Es decir, se enloquecen por España. No. Ayer decían, es que Cucurela, Cucurela no sabe ni marcar. No sabe marcar. Ya te dije que ayer jugó muy bien. El mejor marcador es Carvajal. El mejor y estaba en la tribuna. Navas, daba unas ventajas, Navas. Tiene 38 años, Navas. Lo mataste con Cucurela, Ricardo. No, no, espérate. Yo lo siento que tenga 38 años, pero esto no es de quién es más grande, más joven. ¿Quién jugó mejor? Bueno, pues Navas no está para jugar. Pero es que tú estás cerrado a muchas cosas. La Port tiene una salida fantástica que le enseñó desde Guardiola. Tu hermano, Nacho, es cumplidor, guerrero, pero su defensiva de España no es buena. ¿Es el que mejor ataca? Sí. ¿Es el que peor defiende? Sí. Y no sé si el que peor defiende. No sé si Inglaterra defiende mucho mejor que lo que defiende España, para el nivel de algunos de sus futbolistas. Creo que defiende un poquito mejor España. Mira el gol que le hizo hoy Holanda. Mira la pelota que pierde Inglaterra en la salida hoy para que Simons le haga el gol que le hace a los ocho minutos, Mario. Pero bueno, ¿quién tiene más recursos técnicos? Esta está buena, creo. ¿Quién tiene más recursos técnicos para encarar una final como la del próximo domingo, Mario? Sin duda que España. Tiene más recursos técnicos y tácticos. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí. Cuando hablas de tácticos, ya metes a Southgate. Sí. Técnicos, son buenos jugadores todos. Pero te iba a decir algo. Inglaterra tiene los jugadores de mayor peso. Tú, Harry Kane, Bellingham y Foden, arriba, si le llega la pelota cómoda, cualquiera de los tres te pinta la cara, cualquiera de los tres. Y esos jugadores no los tiene España. Entonces, ¿qué contesto? A ver, Ricky, ¿tú qué contestarías? ¿Quién tiene más recursos técnicos? Yo lo dejaría en recursos, ¿no? Para no enrollarnos si son técnicos, si son tácticos. ¿Quién tiene más recursos para ganar el partido? Para mí, tiene más recursos Inglaterra, que después los utilice es otra cosa. Inglaterra tiene más jugadores por posición, especialmente al inicio de esto. A nadie hubiese pensado que llegaba a la final España, que hubiese jugado así. Los recursos se fueron dando a medida que pasaron los partidos, pero para Inglaterra tiene recursos por todos lados, porque tiene jugadores de características muy buenas, de buen manejo de pelota, con llegada, y debería tener lo que hablábamos antes, mucho más gol. Vos imaginate cómo recursos, Saka, Foden, Kane y Bellingham de mitad de cancha para arriba. No hay ninguna selección que tenga sus cuatro jugadores. Estamos hablando de Harry Kane, goleador en Alemania. Estamos hablando de Bellingham, que fue el goleador en Alemania, el Bayern Múnich. Fue en Madrid casi hasta el final, lo pasaron justo al final, el jugador este de Girona, pero estuvo 80% como goleador. Saka también como goleador, Foden también como goleador, Foden teniendo el mejor año y Foden siendo la figura de la Premier esta temporada, ¿no? Entonces como recurso yo veo a Inglaterra. Que los usen no lo sé, que les salga bien no lo sé, pero tiene más recursos. Yo voy a coincidir porque luego además, ojo, ¿no? Sobre todo para modificar adelante, tienes a Palmer de un temporadón con el Chelsea, tienes a Watkins de un gran año con el Aston Villa que ya hizo lo que hizo hoy por ejemplo y te demostró, tienes modificaciones igualmente en tu medio campo, tienes otro futbolista como Gallagher igualmente, o sea, me parece que Inglaterra sí en cuestión de recursos. Yo solo veo una diferencia que creo que se va a notar el domingo, a mí el guardamete inglés no me gusta nada, a mí Pickford no me da confianza en nada y creo que España tiene mejor portero y con eso que dicen que las defensivas ganan campeonatos, no sé si... No mucho, ¿eh? No mucho, ¿eh? Pero es mejor Unai Simón que Pickford, Ricky. Y aparte, perdón, tiene mucho más y mejor conjunto España. Eso sí. Tiene más idea, más forma, más llegada, más diagonales, la pide a la espalda, tiene más sentidos tácticos, por eso metí al entrenador, que el otro. Bueno, y la última, con eso habíamos comenzado el bloque, pero vamos a dejarlo bien clarito para que incluso se vea reflejado aquí. ¿Quién va a ganar la Euro, Mario? Inglaterra. ¿Cómo? O sea, elogiaste a España todo el bloque, más allá de que no lo quería reconocer y ahora me dicen que Inglaterra va a ser campeón, lo tuyo es realmente para enloquecer. Tú vuelves loco al loquero, diría mi abuela, Mario. Me dijo Ricardo, es que sabes que también Ricky Ortiz me emocionó cuando dije los recursos técnicos que tiene Inglaterra son fantásticos, ahí también me distrajo. Ah, bien. Ricky, ¿Quién va a ser campeón? Yo lo comencé, Ricardo, yo lo comencé. Sí, no, España va a ser campeón. España juega mucho mejor, España, creelo o no, ah, creelo o no, no sé, desde mi punto de vista tiene mucho menos presión que los ingleses. Los ingleses hace mucho tiempo que están presionados en ganar algo con la liga que tienen, con los jugadores que tienen, con el balón recontra, infravalorado de la Premier, que fuera de la Premier no valen ni la mitad. Bueno, yo creo que es eso también lo que puede llegar a perjudicarlo, pero no, no, me quedo, me quedo con España, me quedo con España aunque me haya sorprendido desde el principio. Yo solo por el gusto que me daría tener la razón me encantaría decir que Inglaterra, porque se confirmaría este pronóstico que vengo adelantando hace mucho tiempo, Ricky, pero en efecto la razón me dice que España va a ganar el próximo domingo. Es más, creo que se puede parecer el partido al de la final de la... de la... que hagan eso. Gracias.